Con un avance del 70% se sigue trabajando en la construcción del puente vehicular de la colonia Analco, del municipio de Ramos Arispe. El gobernador Rubén Morera Valdés realizó un recorrido de supervisión acompañado del alcalde Ricardo Aguirre y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de Infraestructura, quienes quedaron satisfechos del avance que registra. La inversión en esta obra es de 100 millones de pesos y va a beneficiar alrededor de 13 mil familias de colonias como Analco, Escorial, Valle Poniente, Cañera del Mirador, entre otras. Va a mejorar sustancialmente la infraestructura vial del municipio para hacerlo más competitivo, pues permitirá un ahorro de entre 40 y 45 minutos en los traslados de un trabajador a su casa y de su casa al trabajo. Durante la supervisión, el gobernador destacó que se han ejecutado 26 columnas, además de la instalación de 21 traves de concreto, mientras que en el taller se trabajan otras siete traves metálicas. Otro puente que supervisó el gobernador es el que se construye en el municipio de Castaños, Coahuila, sobre la carretera 57, que también registra un avance superior al 80% y será entregado el mes de enero del próximo año. El gobernador Rubén Moriera Valdés anunció que para el 2017 se invertirán 5 mil millones de pesos en obras de infraestructura para Coahuila. Para RCG informó Eduardo Hernández.